El acto tuvo lugar en el Hotel Hermitage, con la presencia del vicepresidente Amado Boudou, el vicegobernador de Buenos Aires Gabriel Mariotto y el gobernador de Mendoza Francisco Pérez. La tradicional fiesta cuyana tendrá lugar los días 3 y 4 de marzo próximos, durante la cual se elegirá a la nueva reina nacional de la Vendimia. Promocionar nuestra fiesta madre emblemática, que tiene que ver no solamente con la vía blanca, el carrusel y el acto central, sino con varias fechas de eventos culturales y deportivos, en pos de seguir creciendo en materia turística a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio provincial. La presidenta aclaró el alcance del concepto de sintonía fina de la economía. Cristina Fernández sostuvo en un acto en Casa de Gobierno que en la nueva etapa que se abre, los subsidios estarán dirigidos sólo a aquellos sectores que verdaderamente lo necesitan y para sostener la demanda agregada. Algunos quieren identificar sintonía fina con plan de ajuste. La A no es, se acabó la vivada, que es diferente. La sintonía fina va a ser que se acabó la vivada. Lo que es importante es que vamos a seguir sosteniendo el crecimiento, la demanda agregada y que los subsidios vayan realmente a mejorar la calidad de vida de aquellos que necesitan ser subsidiados o a mejorar la calidad y la competitividad de los sectores de la economía que todavía necesitan recibir un subsidio para tener una competitividad, una ventaja comparativa frente a tanta competencia externa. Estas son las cosas en las que estamos haciendo, las que queremos discutir en la Argentina por más que le quieran poner cualquier otro título.